Bueno, ya acabamos la Baja Portugal, tuvimos un día difícil, pues en la primera parte, aunque había mucho agua en el camino, pero no llovía, y antes de largar la segunda parte, que eran 200 kilómetros, llovió mucho, así que no llovió toda una parte de la especial, y bueno, ya había mucho agua, mucho barro, bastante peligroso, pero bueno, lo hicimos bien, no tuvimos ningún... en la primera parte pinchamos, pero en esta segunda parte salió todo bien, así que acabamos terceros, que pasando aquí en Portugal me parece bastante bueno, pues muy difícil, porque la gente aquí anda bien, pero bueno, yo creo que el agua nos ha nivelado un poco a todos, así que contento, muchos muy buenos puntos para el campeonato, ya estoy muy cerquita, pero bueno, tengo que seguir viajando, así que en una semana ahora me vuelvo a Argentina y luego voy para Arabia a ver si ahí podemos definir el campeonato. Bueno, muchas gracias a todos y os mando un abrazo y nos vemos pronto. ¡Gracias!